Tenemos el espacio de nutrición y ya está con nosotros, nosotras, nosotres, la licenciada Natalia Bollestrada, así que vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, y hoy vinimos con ejemplos, con comida. Bien, bueno, vamos a charlar de un tema súper importante que tiene que ver, muy sencillo, pero muy importante, que tiene que ver con cuánto comer. Empieza a una altura del año que mucha gente, incluso hay otra que viene durante todo el año, pero que empieza a generar un cambio de alimentación. El tema es que muchas veces está puesto el foco en qué comer y no en cuánto comer. Si nosotros comemos alimentos que son muy saludables, pero las cantidades son enormes, puede incluso que deje de ser saludable. Es decir, no es saludable comer un bol de ensalada, no es saludable comer una fuente de verduras salteadas, por más saludable que sea el alimento. Nosotros tenemos un estómago que tiene una capacidad que va de los 40 mililitros a los 4 litros aproximadamente. Lógicamente, este ejemplo que doy es en trastornos alimentarios. Nadie estaría bien que consuma 50 mililitros de comida o 4 litros de comida. Llevado a litro, que es lo mismo gramos o litro, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos sería un trastorno alimentario. Sin embargo, sobre todo grandes volúmenes, es muy común que la gente consuma. Ahora, el estómago, que es el reservorio donde llega el alimento y se debe licuar por completo, nosotros piensen que ahí la ruptura mecánica del alimento se completa en el estómago, comienza en la boca, pero se completa en el estómago, debe salir del estómago con un tamaño de 1 a 2 milímetros. Es como si fuera un licuado, ¿sí? Entonces, tenemos que comer una cantidad que le permite ese movimiento de propulsión, ¿sí? Muy, muy importante es esto. Entonces, bueno, ¿cuánto comemos? Primero, me gusta, digamos, definir como el concepto de porción, porque hablamos de porciones todo el tiempo. Ahora, quien lo define, digamos, como el Código Alimentario Argentino, dice que es la cantidad media de alimento para una persona sana, con el objetivo de promover una alimentación saludable. El tema es, ¿quién define cantidad media? ¿Qué es la media? Y acá hay un montón de condicionantes que son internos y externos. Y nos condicionan, como hemos mencionado en otras veces, todo lo que nos condiciona es en un 95% inconsciente y un 5% consciente. Es decir, que debemos estar atentos en esto del cuánto comer. Si no empezamos a hacer el ejercicio de prestar atención al volumen de la comida, aún cuando sea saludable, puede que no lo sea tanto. En los condicionamientos internos están, bueno, la verdad es que hay creencias, valores, normas, hábitos. Nuestra experiencia de vida no es lo mismo el registro que puede tener de cantidad una persona que ha crecido en una familia, donde la olla iba a la mesa y comer uno o dos platos era sinónimo de aprobación y una fiesta, que en una familia, no sé, en una niña que tiene de mamá una bailarina clásica y las porciones son así. Lógicamente que la porción, el registro que tenemos en estas dos situaciones sería totalmente diferente. Sumado a todas las creencias que agregamos, esto de tenés que comer hasta terminar el plato y si no vas a quedar chiquito, digamos, hay como mucho que se refuerza todo el tiempo para comer grandes volúmenes. Por otro lado, es decir, esto tiene que ver con nuestra memoria individual, pero también hay una memoria biológica. Los seres humanos somos completadores por naturaleza, tenemos esta memoria ancestral que venimos de recolectores cazadores, entonces comer grandes volúmenes previniendo situaciones de hambruna también forma parte de nuestra historia. Es decir, que lo normal, como estamos condicionados en forma inconsciente, es a comer de más. Sumado a esto, un montón de condicionamientos externos. En primer lugar, la industria y luego la publicidad. Digo en primer lugar, no es que uno sea mayor que el otro, bastante similares en el impacto que tienen. La industria alimentaria que ha estudiado en detalle cuáles son los recursos que tiene que usar para lograr alimentos que generen una conducta adictiva, lo vemos ahora gracias al rotulado de alimentos, alimentos que tienen un exceso de sodio, un exceso de azúcar, un exceso de grasa, que hemos mencionado esto naturalmente, como seres biológicos, buscamos estos alimentos, porque entendemos que glucosa o azúcar es fuente de energía, porque entendemos que sodio es mantener el balance hidroelectrolítico y porque entendemos que grasa es una reserva energética, es protección mecánica, es decir, todos estos alimentos cuando están juntos, lógicamente, logran como excitabilidad de las papilas gustativas, estimular a nuestro cerebro hedónico para que querramos cada vez consumir más. Es decir, que hay como una industria que ha utilizado toda esta información para generar este ingesto excesivo. Y esto se suma a la publicidad y al marketing, que también hace en cierta forma como un abuso tecnológico, donde nos venden, no el alimento, nos venden a través del alimento, digamos, no sé, felicidad, o una emoción, o alguna habilidad. Si consumimos esto, vamos a ser más deportistas, o vamos a pertenecer a determinado estatus, o vamos a tener determinada belleza, o la panza, no sé, no vamos a envejecer, no vamos a tener arrugas. Hay un montón de cosas que se venden a través del alimento que no es el alimento en sí mismo. Entonces, todo el tiempo estamos queriendo comprar esto. Esto, lógicamente, genera, como nos programa la mente para consumir más, sumado a lo que hace la industria, produce lo que tenemos hoy, 7 de cada 10 personas con sobrepeso o obesidad, con un escenario que, mientras siga así, es difícil que se revierta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar, a pensar es atraer, involucrar a nuestra mente consciente para definir el tamaño de la porción, ¿sí? Y acá quiero sumar otra cosa, porque los seres humanos también tenemos como un sesgo, una distorsión en el tamaño de la unidad. Entendemos que unidad es la porción, ¿sí? Si nosotros compramos, voy a mencionar productos que por ahí es más fácil para visualizarlo, ¿no? Pero si compramos una tarta, si compramos para hacer empanadas, si compramos fideos, si compramos un alfajor, entendemos que es la unidad en sí misma. Ni hablar en el alfajor que ya es una unidad. Sin embargo, cuando nosotros leemos la información nutricional de ese alimento, podemos observar que las cantidades son muchas veces muy inferiores a lo que consumimos, ¿sí? En alfajores la enorme mayoría, por ejemplo, dice media unidad. Yo no conozco a alguien que coma medio alfajor y el resto lo coma mañana, ¿no? En una tarta, por ejemplo, la porción es un octavo. Entonces, la porción es una unidad, no es un cuarto tarta, no es media tarta, ¿sí? Es una unidad. En empanadas, la porción, que en estos dos casos, en tarta o en empanadas, si es de 30 a 40 gramos, es una unidad. Lo mismo, ¿quién consume una unidad? Ahora, muchas veces no tenemos el alimento con la unidad, sí, pero sí la tenemos en el plato. Entonces, entendemos que el tamaño de la porción es la milanesa o es la hamburguesa. Esa hamburguesa sí es simple, o si tiene tres hamburguesas, doble cheddar y no sé qué. Entendemos que la unidad es la porción. Confiamos en que eso que se nos presenta es el tamaño de la porción que debemos consumir. Es decir, que debemos como salir de este estado, si se quiere como hipnótico, de consumir lo que nos venden y empezar a definir cuál es el tamaño de la porción. Para eso, hay un registro que tenemos que tener que es nuestro nivel de saciación. Cuando nosotros comemos, hay un momento donde tenemos un estado como de plenitud, pero es absolutamente cómodo. No estamos... que no entra más comida. De hecho, para que se genere ese movimiento de propulsión, un tercio del estómago debe estar libre. Si nosotros llenamos el estómago en su máxima capacidad, entonces no vamos a poder digerir correctamente. Producto de la cultura, hemos perdido estas señales interoceptivas. Es decir, el registro de hambre, de saciedad, de saciación, lo hemos perdido. Entonces, tenemos que empezar a recuperarlo. La saciación es lo que sentimos mientras comemos. Y la saciedad es lo que nos permite sentir como esa saciación durante, entre una ingesta y otra. Que terminemos de comer y logren pasar 3, 4 horas con absoluta comodidad, sin tener hambre, es saciedad. Saciedad mecánica, porque de hecho, hay muchos tipos de saciedad. Un día podemos traer ese tema, pero hay una saciedad cognitiva, neuroquímica, hedónica, sensorial. Pero ese registro de saciedad mecánico es lo que nos permite sentir como sentirnos llenos todo ese periodo. Ahora, durante la ingesta, la sensación que tenemos es de saciación. Entonces, tenemos que empezar cuando comemos a buscar, a recuperar esa señal interoceptiva. Bien, yo acá traje para mostrarles en realidad un poco lo que decíamos recién. Este es un plato, los platos, hay un montón de factores que también condicionan la ingesta, ¿no? Comemos lo mismo en un lugar donde hay mucha luz o poca, donde hay una música suave o rápida, si está fuerte o baja, si estamos en compañía de una persona, de muchas, si estamos solos, si el plato es así, si el plato es así, si hay variedad de comidas, si hay solo dos, digamos, dos opciones. Todo eso condiciona, en otro momento por ahí lo podemos ampliar, ¿sí? Para cerrar ahora la idea, lo importante es que comamos. En un plato, este plato tiene que tener definido el centro, ¿sí? No un plato que sea ni ovalado ni más en el plato normal y tiene definido el centro. Siempre la mitad del plato debe estar, digamos, de acuerdo a la dieta que cada uno siga, que eso corresponde al estado de salud o enfermedad que tenga, lógicamente. Si fuera una proteína, puede ser una proteína de vaca, puede ser pescado. Este pescado, fíjense que se sale un poquito del plato, ¿sí? Puede ser una carne o podría ser un pollo. Cuando nosotros comemos pescado, en este caso, como el pescado tiene una proteína que es de fácil digestión, es cortita, tiene menor saciación, va a tener menos tiempo de permanencia digestiva. Entonces, en este caso, lo vamos a acompañar con verduras que demoren más el tiempo de permanencia. Si no, al ratito que termino de comer el pescado, voy a sentir hambre. Entonces, si esa comida, la proteína es pescado, debo acompañar con la ensalada más fuerte. Poner, por ejemplo, fibra insoluble, que es con hojas, tronco, tallos, poner media palta, poner aceitunas. La presencia de un cuerpo graso va a hacer que tenga más tiempo de demora. Si fuera otra proteína, si es pollo, si es vaca, como los ejemplos que mostramos recién, entonces, en ese caso, sí podemos hacer una ensalada de tomate y zanahoria. Que ya esta proteína, que es compleja de digerir, va a tener un tiempo de permanencia que nos va a permitir estar 3, 4 horas sin ingestas. Esto es en el caso de que fuera una proteína. Ahora, puede haber quien elige comer una pizza con verduras. Entonces, tenemos una porción de pizza con unas florcitas de brócoli y unas rodajitas de remolacha. Siempre es mitad del plato de vegetales y mitad del plato de proteínas, o si la persona consume, de hidratos de carbono. Pueden ser estas, o puede ser un purécito de coliflor, puede ser una ensalada, con lechuga, con hojas, un puré de coliflor o un puré de papas, por supuesto. Si no es esto, puede ser una selga, una espinaca, pero siempre es mitad del plato de proteína o de hidratos de carbono complejos, que son de buena calidad. Es decir, si no es la pizza, que de hecho tiene menor calidad nutricional, puede ser de cualquier legumbre. No va a ser lo mismo comer una pizza con harina refinada que comer una legumbre, o que comer un cereal o un pseudo cereal que está el grano entero. Comer una casuelita de quinoa, una hamburguesa de mijo, etc. Para quienes comen cereales y legumbres. Y si no, lo mismo, pero rotamos con proteínas. Bien. Bueno, es interesante poder ver también la proporción, ¿no? Exacto. Esto de cómo distribuir en el plato. Bien. Y ir acostumbrándose a otras formas también, ¿no? Que como decía, tal vez no es lo más habitual o lo que sucede en la mayoría de... Hay que acostumbrarse. Sí, de las casas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Y nos reencontramos en 15 días. Así es. Bueno, Américo, nos vamos a un corte. Y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. Viernes 19 horas.